Llega el frío y con él llegan las enfermedades respiratorias, cuide a los niños y a las personas de la tercera edad, así lo dijo la doctora Michelle Mills, directora del Hospital Nacional de Jalapa. Así es, ya ahorita se sabe que entra la época del frente frío, pues el hospital cuenta con los insumos y el material médico quirúrgico necesario para poder atender a este tipo de pacientes respiratorios. Sin embargo, es bueno dar a conocer a la población de que consulte de manera temprana a los servicios de salud para evitar de que se compliquen, de que empiecen a padecer de algo y después tengan alguna complicación de esto y que después requieran algún tipo de hospitalización o algún tipo de tratamiento especializado. El llamado es para que también tomen todas las medidas de precaución en cuanto lo es abrigarse, también ver a los pacientes que son de baja edad, digamos lo que es el rango de 0 años a los 5 años, que es un grupo crítico, así como los pacientes por arriba de los 70 años, que seamos muy cautelosos de mantenerlos abrigados, evitar sacarlos en momentos en donde haya mucho viento o que se vaya a esperar que haya mucho frío, ya que esto puede precipitar algún evento respiratorio que puede repercutir en su salud.